Los 5 mejores productos de ventaduras chuches Recientemente adquirí los Haribo Favoritos Classic, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Como amante de los dulces, puedo decir que esta variedad de golosinas es una verdadera delicia. El sabor y la textura son increíbles. El paquete de un kilogramo es ideal para compartir con amigos y familiares, aunque debo confesar que también he disfrutado de él en solitario en más de una ocasión. En definitiva, recomiendo totalmente los Haribo Favoritos Classic para aquellos que busquen una experiencia dulce e inolvidable. Los Haribo Mega Torcida Roja son mis dulces favoritos. Me encanta su sabor dulce y afrutado, y la consistencia de cada pieza es simplemente perfecta. La bolsa de 1800 gramos es excelente si quieres compartir con amigos o simplemente tener suficientes dulces para ti durante un largo tiempo. Además, el precio es muy razonable y puedes encontrar el paquete en la mayoría de los supermercados. Definitivamente recomendaría estos geles dulces a cualquiera que busque una golosina deliciosa para satisfacer su antojo de dulce. No me canso de ellos. Acabo de comprar los caramelos grajeados de Haribo en una presentación de 2 kilos y estoy muy satisfecho. La variedad de sabores es impresionante y todos son muy buenos. Me encanta que cada caramelito tenga una textura crujiente y dura por fuera, pero suave por dentro. Además, el tamaño de los caramelos es perfecto para disfrutarlos sin sentir que estamos comiendo demasiado dulce. Estos caramelos son ideales para compartir con amigos y familiares en cualquier momento del día. Definitivamente los recomiendo como un excelente snack dulce. Me encanta el Fini Happy Party. Este mix de piruletas, chicles y gominolas es perfecto para cualquier fiesta o simplemente para tener en casa como golosinas. El surtido de dulces incluye caramelos de goma, caramelos duros y chicles, lo que hace que todos puedan encontrar algo que les guste. Además, viene en una bolsa de 500 gramos, por lo que hay suficientes para compartir. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque una variedad de golosinas deliciosas para cualquier ocasión. Recientemente probé las fresas con nata de Fini y debo decir que quedé gratamente sorprendida. La espuma dulce es simplemente deliciosa, y el sabor de fresa es muy natural y no empalaga. Además, la presentación en pequeñas unidades es muy práctica para llevar en la bolsa y disfrutar en cualquier momento del día. Definitivamente las volveré a comprar, ya que son perfectas para mi antojo de dulce. Recomiendo esta golosina a todos los amantes de las fresas y la nata. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.